Damas y caballeros, hay un rumor muy fuerte de que Tiffany Stratton esta noche en SmackDown va a cajear su maletín arriba de Nightjacks Eso es lo que los rumores están diciendo ahora mismo en el internet Tiffany Stratton caje el maletín, hay un posible regreso también de AJ Lee señores en este SmackDown Prende tu like de la campana señores, que opinas tus en la caja de comentarios señores Tú quieres ver que el regreso de AJ Lee y te gustaría ver el cajeo de Tiffany Stratton arriba de Nightjacks, tu mejor amiga Y que Tiffany Stratton gane el campeonato femenino Esto sería algo muy cool, algo muy chévere Creo que los fanáticos de wrestling nos merecemos una grande historia dentro de las féminas, del mundo de las féminas Creo que las féminas están un poquito flojas últimamente Y creo que esto es algo necesario dentro de la WWE, damas y caballeros Prende tu like, activa la campana, suscríbete señores ¿Quiénes están listos para ver esta gran historia? El regreso de la grandiosa, la amazona AJ Lee, la mamacita que regresa esta noche a SmackDown Y quizás Tiffany Stratton caje su maletín Y tengamos un momento épico hoy en SmackDown Mi nombre es el señor latino, deja tu like Y deja tus predicciones ¿Quiere ver a Tiffany Stratton cayendo el maletín? ¿Y cuándo tú crees que AJ Lee regrese a la WWE? ¡Wow! ¡Goc! ¡ hablo de la life! Pero en el progressiveista, vale suerte ¡ исpl andación de ahí! ¡Loomic, qué sentimientos! ¡No ser enemigos! ¡No ser enemigos! ¡Hasta tu lembracias! ¡Bienias de ese entrenamiento! ¡Oh, no ser enemigos! ¡Suscríbete al canal! 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 i love this one denied with an elbow oh saw it coming and got an elbow for their trouble she had it scouted the cover she begins to stir back up but doesn't look up look out and a slap for the exclamation point caught with a neck breaker once you're set up in the corner ddt viking ddt boom persistent barrage oh from the top elbow drop good lord hazardous position as stratton gains her footing oh get ready she knows exactly what she's doing with this submission hold here is your winner and the new wwe women's champion a j lee you can just feel it their championship dream has become reality we really are looking at a new era cole soak it in so the the Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.